¿Qué es lo que no le tiene que faltar para vos a la hamburguesa? A la hamburguesa, tocino, panceta. ¿Queso? No, no, no importa lo demás, ¿entendés? No, bueno, ponele queso, sí. Puede tener queso. Yo normalmente la como solamente con huevo, tocino y queso. El queso cheddar. Únicamente, en realidad, bueno, por ahí está bueno que sea completa con lechuga y tomate, queso o queso cheddar. Eso es lo fundamental. ¿Con papas? Con papas acompañadas, sí. Estaría buenísimo. Para mí es algo que no tiene nada tan especial. Lo básico, la hamburguesa, un buen aderezo y si puede ser, unas papas para acompañar nada más. Queso, fundamental, tomate, lechuga y si hay, bacon. Y mayonesa. Mayonesa y sabor, las dos. Y lechuga, tomate y mayonesa. Nada más. Y no, puede ser fiambre también, algún jamón, algo de eso. Lechuga, tomate, mayonesa y pepino. ¿Y pepino? Y pepino. Y para mí la hamburguesa no, me tenga carne, lechuga y tomate, ya está. Mayonesa, lechuga y tomate. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Un huevo frito también por ahí, pegada, anda bien. ¿Un huevo frito? Sí. ¿Cebolla caramelizada, todo eso no? No, no, agridulce no, no, no. Salado, salado, dulce, dulce. Mayonesa. Mayonesa, solamente con mayonesa la comerías. Sí. Y el pan, ¿no? ¿Un pan, tiene que ser un pan especial o cualquiera? Cualquiera. Así nomás. Sí, sencillo. Huevo y jamón y queso. ¿Solamente? Solamente, sí. O frito, lechuga, tomate y la carne, lo importante. Que sea una buena hamburguesa. Claro. Perfecto. Y un buen pan. Sí. La mayonesa. Nada más. Pan, mayonesa, hamburguesa, nada más. Suficiente, suficiente. No, la verdad que no soy de comer mucha hamburguesa, pero... Pero creo que tiene que estar, tiene que ser de carne primero. Y tiene que estar bien, condimento justo y tiene que ser de buena carne. No tiene que ser de rejunte, de cosas, digamos, sobrantes, así. Tiene que notarse que es preparada de calidad. Papas fritas. No me tiene que faltar hamburguesa. Tiene que estar acompañada con papas fritas. ¿Cualquier tipo de hamburguesa? Sí. ¿Cómo sea? ¿Cómo venga? Como venga. Papas fritas. Bueno, el pan bueno, tiene que ser un pan rico. Bastante condimento, mayonesa, sabor, ketchup, todo junto. Y a mí me gusta con lechuga y tomate. ¿Y qué es? Cebollita morada. Y me gusta algún quesito. Puede ser cheddar, puede ser tivo, cual sea, pero que corte un poquito como la carne. ¿El pan? El pan me gusta con semillitas. ¿Está bien? Perfecto. Dulzón el pancito así, corta lo salado y lo dulce, esa combinación.